Preparadores de impuestos completamente gratis para que usted no pague nada. Aquí le vamos a decir dónde los puede encontrar. Además, una lista de preparadores que han culminado sus estudios y que están en la página del IRS. Confiables, respetables, a los que usted los puede visitar. En un momento le contamos. No se pierda. Amigas, amigos, bienvenidos a este, un video más. Carlos Ramírez le saluda. Experto preparador de impuestos, Enroll Agent. Significa que tengo una licencia de preparador profesional emitida por el Departamento del Tesoro, el IRS. Como es de costumbre, a partir del 15 de enero de cada año, usted debe presentar su declaración de impuestos. Este año iniciamos un poquito tarde, 12 de febrero. Por causa de los estímulos. Pero la temporada de impuestos generalmente termina el 15 de abril. Excepto que, como el año pasado, lo extiendan hasta el 15 de julio. No sabemos si este año lo van a extender o no. Lo que usted tiene que hacer es preparar, presentar su declaración de impuestos lo antes posible. Para que de esta manera pueda recibir el reembolso, los estímulos y los créditos si es que tiene hijos. Y si debe, también vaya haciendo un plan de pagos. Les vamos a enseñar próximamente cómo hacer su propio plan de pagos. También le vamos a decir cómo usted puede eliminar multas si es que el IRS le ha impuesto alguna de estas. Por ahora, les voy a indicar si usted quiere buscar un preparador profesional de impuestos. Usted puede encontrar CPAs, EAs, Tax Attorneys, Record of Completion, ya es otra categoría, y los preparadores VITA. Los preparadores VITA son los gratis. Los que no le cobran. En el que usted tiene que pasarse todo el día esperando. Y en tiempos de pandemia es complicado. Así que, usted elige. Yo solamente le informo y le cuento cómo encontrarlos. El directorio del IRS está en la página irs.gov. Aquí, en este link que le estoy poniendo, usted lo puede mirar. Y también haga un clic abajo en la información. ¿Qué son estos preparadores? Aquí vamos a hacer una búsqueda. Esta búsqueda, como usted lo está viendo, decimos, vamos a buscar por el respectivo zipcode. Si yo pongo mi zipcode, que se llama 34952, y no elijo nada, y digo buscar, entonces me va a dar un resultado. Y de este resultado, existen varios. Por ejemplo, aquí aparece un señor que dice que se llama Carlos Ramírez. Ese soy yo. Y dice que es en role agent. Y dice AFSP, record of completion. Significa que soy un profesional que le puedo representar a usted en cualquier instancia. Quitar multas, quitar penalidades, intereses, negociar su deuda. Y también que he cumplido con la educación tributaria que anualmente es requerida por el IRS. Existen otros, como Certified Public Accountant, que es un contador público. Otro que solamente dice en role agent. Y otros que dicen que es AFSP, record of completion. Estas personas están en el listado de la página del IRS con sus diferentes calificaciones. Cualquiera de estos puede ser un buen candidato. Usted puede buscar los reviews, tanto en Google como en Facebook. Por ejemplo, si usted va a buscar en Google, Google My Business. Entonces, aquí en el buscador, usted puede poner Carlos Ramírez EA. Entonces, aquí le van a dar que yo estoy en esta oficina. Y aquí puede ver en Google, en LinkedIn, puede ver videos, puede ver todos los reviews que yo tengo. Eso le da las siguientes características para que usted decida qué preparador utilizar. Como este señor es de Elite Accounting, que es mi empresa. Aquí dice, Elite Accounting tiene 4.8 estrellas. Acá otro tiene 4.9. Acá otro tiene 5. Acá otro tiene 5. Ahora 4.7. Veamos la cantidad de reviews. Aquí dice que tiene 7 años en el business. Acá tiene otro 20 años. Pero todo esto está. Y aquí viene y usted escoge la persona donde le den los reviews. Puede leer los reviews. Puede ver qué persona. Aquí todo ahora se caracteriza por los buenos reviews. Existen buenos y malos. Aquí dice, Best place to get my income tax. My husband and I had my taxes done. What a wonderful experience. Puede haber personas que no le dan un buen review. Así como puede ser que todos los reviews sean buenos. Pero mire cuántos reviews malos tiene la persona. Porque de eso se puede hacer algo que no le gustó. Pero no todo es color de oro. Siempre hay que la gente está descontenta. Pero si este review dice, este señor me estafó, mi reembolso nunca llegó, entonces ahí póngase a pensar. Mire las características y busque. Generalmente, todas estas empresas, yo por supuesto tengo mi página web. Y ahí usted va a ver todo lo que tengo. Los contactos, la hora de atención. Las personas que no son preparadores de impuestos y que están ahí parchando todo esto, van a tener un conocimiento menor. Eso. Y por otro lado, tenemos los preparadores VITA. Esta dirección es que usted ingresa. Por ejemplo, 11393. Este zip code parece que es de Nueva York. Ok, no, no es. 02128. Este zip code es de Boston, Massachusetts. Mire, aquí están los preparadores VITA. Y le dice, ¿dónde están estos preparadores que le van a dar gratis la preparación? Los que vivimos de esto no hacemos gratis. Una que otra sí. Yo generalmente hago varias gratis de algunas personas mayores que son de escasos recursos económicos y no necesitan pagarme. En cambio, hay mucha gente que es pudiente y a esos hay que cobrarles. Aquí VITA se caracteriza porque usted pide una cita y va ahí a estar y se demora 3, 4, 5 horas. En tiempo de COVID es muy complicado. Pero aquí hay de todo. Usted simplemente aquí va a poner su zip code. Y esto le va a encontrar la ciudad donde es. Esto es Michigan, por ejemplo. Aquí es su zip code. Y va a encontrar los preparadores que le hagan gratuitamente su declaración de impuestos. Lo mejor que yo recomiendo es buscar el directorio del IRS donde va a encontrar un preparador honesto. Y luego busqué, busqué lo en Google. Busqué en Google para saber si la persona que está buscando como preparador es honesta. Mire su reviews. Y esto es una forma para que usted pueda orientarse de una manera efectiva. Y pueda acercarse a una oficina donde le puedan hacer su declaración de impuestos. Hay muchos que están ofreciendo esto en una forma virtual. Y de esta manera seguimos protegiéndonos ante el virus. No olvide que cuando usted vaya a hacer una declaración de impuestos va a ser atendido por una persona que usted conoce o no conoce. No olvide de ir siempre protegido. Porque protegerse es proteger a su familia. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Oh, me olvidaba. Suscríbase a este canal. Dele un me gusta a este video. Recuerde, son consejos tributarios. Nada más para que le vaya mejor en el país de las oportunidades. En Estados Unidos. Suscríbase a este canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.